¿Dónde está Miguel, Serena? A ver, ¿dónde lo he visto? ¡Hola, telito! Oye, ¿dónde está Miguel? Estaba en el dormitorio, acomodando su ropa en una bolsa o algo así, pero creo que ya se fue... ¿Su ropa en una bolsa? Su ropa en una bolsa. Sí, qué extraño, ¿no? Hola, chicas, casi nunca. Ay, Rachel, el novio me trajiste un raparazco así, la es para mí, ¿no? Ay, Rachel. No, es para mí, y el juego es para mi novio. ¿Quién es novio? Obvio, ¿qué no sabían o qué? ¿Quién es tu novio? Teo, eso es para mí. Digo, llevamos poco tiempo saliendo formal, pero... 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 Teo, siempre me ha gustado. Ay, ay, mi Dios. ¡Teo! ¿Verdad, ¿verdad? Sí. ¿Neta? ¿Sí? Sí. Pero, a ver, permítame. Tal vez me contigo, ¿va? Ahorita... Ahorita... Vamos por un trapo, por favor. ¡Oh! ¡Chelina! ¡Mis pastillas! Obvio, obvio me urge ir a contar esto, Luján. O sea, ¿por qué no vamos de una vez? No, o sea, es chismosa. No es chismosa. Entiende, entiende. A Luján le va a dar el patatús cuando le cuentes esto. Y a lo mejor estos dos en tres días o así ya ni son novios. Entonces tú y yo a lo mejor nos callamos porque a lo mejor y ni es tan serio. No, 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 no. Es que no me puedo callar porque esto realmente sí es una información súper importante para decírsela. Oye, pero no seas por mala gente. No, no es por mala gente. Es más bien para... A devolverles un poco el veneno que me han hecho la camionera y el Roberta y así. Realmente me va a ayudar en mi autoestima, caray. No, es que así son niñas. Las naquitas así molestan, pero no es por malas. Oye, mejor, mejor olvídate de eso y piensa en lo otro que dijo Teo. ¿Qué, qué, qué parte? ¿Dónde dijo que estaba en el cuarto arreglando la bolsa o qué? Exacto, eso. Donde dijo Miguel está en su cuarto arreglando su ropa en una bolsa. Güey, o sea, ¿ubicas lo que es eso? No. Celina, Miguel está tirando toda su ropa por mí. ¿Por qué me ama? Ay, Celina, caray, porque sabe que no me gusta cómo se viste. Entonces, obvio, quiere cambiar. Y ahora está muy bajo. Y así iba por eso a tirar su ropa fea. Ay, sí, y ahora lo vas a amar más, ¿no? Ahora que parezca tan santa y esté como entaparrados por haber tirado toda su guardarropa. ¿Qué onda? Sí, sí, tú eres un gran chancurra. Yo lo voy a arreglar porque ahorita mismo le hablo a mi Dari y le voy a decir que le compre. No, no, obvio no le vas a hablar a tu Dari. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Claro que sí le voy a hablar, ¿entiendes? Lo voy a hacer con mucho cuidado para que tenga pura ropa. No, 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 es que no puedes. Sabes perfecto cómo es Miguel. Es súper orgulloso. Él se va a molestar muchísimo. Se va a enojar contigo. Papá, papá... No, mi papá lo va a resolver. No, ahorita mismo. Ay, traes teléfono. No, no traigo. Ay, presta, mí me lo ropa. ¿Me gusta que me iba a hablar? Ay, Celina, te pasa a mi Dari. Ven, acompáñame. Mi Dari va a ser... Pero es que no le puede sonar. ¿Lo quieres hacer? ¿Qué es así? ¿Así es? ¿Qué no hay nada? ¿Qué es así? ¿Así es? ¿Qué no hay nada? Aclaran una cosa, mía. Me gasto una fortuna en tu ropa y aparte tengo que vestir a tu novio. Bueno, papá, pero tómalo como una inversión. Mira, yo sé que no me tengo que meter. Pero ¿no te parece que esto puede ser un poco ofensivo para él? No, mira, por eso no te preocupes. Ápate. Ay, no sabes qué divino. No sabes lo que está haciendo. Está tirando toda la ropa vieja para vestirle súper bonito y gustarme. Ay, bueno, tú sabrás lo que haces. Oye, ¿está el Marray en el colegio? ¿Qué? ¿Que te quieres venir a pelear con ella o qué? No me contestes con otra pregunta o una pregunta. ¿Está en el colegio, sí o no? ¡Oh, my God! Me regañó. Ya, regáñame, ya. Mígrate. Mía, no puede ser que siempre me contradiga. No puede ser. Ya es tu costumbre, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es que entiéndelo. No puedes hacer así ni las cosas. Mira, estoy cansado de que te portes así. Ay, no. Te eduqué para que tengas buenos modales, para que tengas buen gusto. Pues ya. Así que tendrías que estar de acuerdo conmigo, ¿no? No estoy de acuerdo. No le puedes hacer eso a Miguel. Mi amor, es que de verdad ya estoy tratando de hacer todo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hola, Franco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Nada, nada. Que esta niña que me discute todo. Pero con razón, papá. O sea, de verdad no le puedes hacer eso. No puedes cambiarlo. Él así es. Y, o sea, Miguel no se va a prestar a eso. Ah, no se va a poner ropa elegante. No. Está muy claro, mía. ¿Te quiere...? Yo soy un empresario textil. Quiero que la gente que trabaje conmigo se vista con un mínimo de elegancia, ¿no? ¿Qué es lo que está mal? A ver, mire. O sea, Miguel, mi papá es que quiere que te ponga ropa... Mira, mira, yo creo que Franco está en todo su derecho de que... Tengo buen gusto, me parece, ¿no? Pues sí, pero yo te voy a ayudarte, locura. Lo voy a convencer. No, no te preocupes. Él está en todo su derecho de vestir a sus empleados como él quiere, hijo. Aparte, como yo no tengo ropa, creo que le acabo de donar, pues, no me caería nada mal. O sea, ¿ves? ¿Ves? ¿Cómo pasa? No tengo razón. Ay, es que yo no sabía, bro. ¿Qué? Me están diciendo fachoso. No. Ay, no, bebé. Ven, ven, ven. ¿Por qué hiciste eso de donar tu ropa? Miguel, mil gracias por toda la ropa que me diste. Muchísimas gracias, de verdad. Hombre. Qué padre, qué padre que le agradezcas así a mi novio, ¿no? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué hizo? ¿O qué? ¿Qué tiene que ver con tu ropa? Es que Miguel me dio su ropa para los niños del hospital. O sea, esa ropa se vende en un bazar y con lo que salga de ahí se compran las medicinas. De veras, muchísimas gracias, Miguel. No, no te preocupes. ¿Así que trabajas en un hospital? Sí. Ah, muy interesante. No, y deberías de ver cómo se va con los niños. Es impresionante. Haces obras de caridad. Sí, sí, sí. Muy bien. Tú sabes mucho. Mía, ¿por qué no donas tu ropa tú? Tienes muchísima. Sí, muchísima. Muchisísima. Luego te paso unas así. Ay, qué lejos. Polcitas. Sí. Sí, linda, gracias. Pues yo también tengo muchas cosas para darte. Ok. Bueno, yo creo que Miguel, mi Miguel, mi charrito y yo, pues ya nos tenemos que ir porque tenemos cosas muy importantes que hacer, ¿verdad? Mi amor, ¿por qué no te adelantas? Yo ahorita te alcanzo. Yo voy a ayudarle a Sabrina con unas cosas de la ropa y todo eso. Mira qué caballerosos. Yo también los ayudo. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿vamos? Sí, ahorita te veo en la ropa. Vamos. Vamos. ¿Qué te pasa, mi amor? Vamos. ¿Qué hubo, qué? ¿Qué? ¿No ha llegado nadie? ¿Cómo que nadie? Yo ya llegué. No, no, bueno, alguien con cerebro. Ay, Roberta, ahorita no, por favor, ahorita no. ¿Qué te pasa? Nada. No, no, tú traes algo porque cuando no te peleas conmigo traes algo. ¿Qué tienes? Roberta, es que mira. ¿Qué? Mírame. ¿Qué tienes? Ya, mira, mira. Ay, no. Miguel, no me puede decir. Vamos, vamos. ¿Hola? Hola. ¿Qué te pasa? Nosotros ya nos vamos. Ay, ¿qué, qué, qué? No, no, ya nos vamos, ¿ok? No, 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 tenemos que entrenar. Estamos muy buenos, tenemos que platicar. No, 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 nosotros estamos... Bueno, Mía está indispuesta, entonces ya nos vamos. Son cosas de mujeres, ¿ok? Entiendan. Adiós. Pósate. ¿Tú también estás indispuesto? No, no, yo sí estoy dispuesto, pero... Pero, pues, no sé, como que Mía traiga algo... Algo raro. Ay, tú y Mía. Mía, yo opino que en lugar de lamentarte, deberías pensar cómo detener a esa vieja con patas, Sabrina. Es que no sé. A veces creo que Miguel está loco por ella. Ay, no creo. Bueno, mira, yo la neta, la neta, esa vieja no la trago, ¿eh? Bueno, por fin piensas igual que yo en algo, pero... Pero es que no nada más es Miguel lo que me tiene así. Entonces, ¿qué más le pasa? Soy yo. Es que yo a veces pienso, de verdad, soy tan hueca. No sé, soy tan estúpida para que nada me salga bien. Es que a veces no sé qué hacer. No, Mía, no. Yo sé qué puedes hacer. Haz algo que te haga sentir bien, algo que te haga crecer, algo útil. ¿Pero cómo, qué, o qué? ¿Te sentiste bien haciendo el concierto de beneficio? Sí. Pues ahí está, si quieres podemos hacer ese tipo de cosas. Tienes razón. Ya sé, yo también le voy a regalar toda mi ropa a Sabrina. Para que se la dé a lo mismo. No, no, no. Mía, no. Ella, si ella le va a ayudar a esos niños, está súper chido, bien por ella, pero nosotras tenemos que ayudar a otras personas, ¿ok? Ok. Bueno, ok, va. Ya le dije, por favor. A ver, a ver, que van y cuena. Ya tenemos los temas. Ey, 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 tórtolos, ya tenemos los temas. Ahora nos falta ensayar. ¿Pero para qué vamos a ensayar, Diego, si nunca tenemos conciertos? No, 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 tenemos que ser muy importante. ¡Estoy nerviosa! Diego tiene razón, porque además tenemos que hacer conciertos a beneficencia por nuestra cuenta. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Chucky? ¿Estás loca, o qué? ¿Cómo vamos a hacer conciertos a beneficencia sin cobrar? ¡Pero tú no te hablas! ¡No te pongas a discutir por eso! Por eso no te preocupes, porque yo puedo hablar con Sabrina y yo. ¡No! ¡No, no, sí! Miguel, espérate. Es que yo digo que no hace falta, porque me mareé. Pero mira, yo creo que Sabrina está muy ocupada en el hospital y así, y nosotros podemos así como que hacer conciertos en otro lado, ¿no, Roberta? Nosotros podemos así encargarnos. Exacto, porque yo creo que hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda. Ok, pero tenemos que ensayar, 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 ensayar. ¿Y puede ser en mi departamento? Ah, sí, puede ser en tu departamento. En mi departamento. ¿Y por qué en tu departamento? Bueno, tenemos una tabla libre en mi departamento. Ok, ahí está. ¡Vamos! ¡No, está bien! ¡No, está bien! ¡No, está bien! Pues yo les quiero decir otra cosa. Preparar algo para todos ustedes. Y dice... ¡Vamos! ¡R! ¡V! Y dice... ¡Vamos! ¡R! ¡V! ¡V! ¡No, no, 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 no! ¡V! 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 Oye, ¿me mostraste? Sí. ¿Seguro? Ay, bueno, no, la verdad no estoy tan bien ¿Por qué? Porque como que yo trato de hacer todo para que estemos bien Y como que nunca lo logro ¿Pero por qué dices eso, mi amor? Porque, mira Ya le ve, ve, ve ¡Ay, ya! Yo intenté hacer todo, mira Fuimos a la ópera y para... Ay, Dios mío Para estar juntos y... ¡Ya, nos vea! Y después hago muchas cosas por ti Tampoco me metí al grupo de porristas Porque tú no quieres que me meta ahí A ver, a ver, pero ¿por qué dices que yo no quería que tú te metieras al grupo de porristas? Porque tú le dijiste a Selena No, yo no le dije a Selena eso Bueno, o sea, le diste a entender, ya, no te... No, a mí me gustaría que tú estuvieras en el grupo de porristas ¿Qué? Mi amor, ¿dónde...? ¡Ay, Miguel! ¡Reacciona! Selena me dijo que tú le dijiste que no querías que entrara al grupo de porristas No, mi amor, a mí me gustaría que tú entraras al grupo de porristas Porque así estaríamos más tiempo juntos ¿Y de verdad quieres que estemos juntos? Pues sí, mi amor, claro ¿Y qué? ¿Qué? 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 Pues es que ya no sé, porque a veces creo que quieres... ¿Qué quieres? Que quieres estar con Sabrina todo el tiempo ¡Ay, no! ¿Neta crees eso? Sí, porque... No, 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 mía, no, no, no me digas esas cosas, por favor Ya estás elogiando Pero es que yo no te necesito elogiar a ti Porque yo te amo a ti y yo te quiero Y yo todo el tiempo te amo Y te amo con todo mi corazón ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te pones así? Que yo quiero... ¿Ya? ¿Ah? Yo quiero que me digas cosas bonitas Pero si todo el tiempo te digo cosas bonitas ¡No! Bueno, ¿quieres que te diga cosas bonitas? ¡Sí! ¿Sí? ¿Quieres que te diga cosas bonitas? No me dices Oye, y si mejor vamos a otro lugar, Roca Pues que ahí está Dante ¿Quién otro? Sí, vente Vente, vente Te voy a decir cosas bonitas Yo no quiero que tú estés pensando Que hay otra cosa más importante para mí Porque tú eres lo más importante, mía Es que yo todo el tiempo estoy pensando en nosotros Yo también Yo todo el tiempo estoy pensando ¿Te acuerdas cuando estábamos en la isla? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que estábamos solos? ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tuya? Que no había nadie ¿Por qué te rindas? Porque me da pena ¿Cómo sanar este profundo dolor? Yo quiero saber Si tú estás dispuesta a estar así conmigo Estoy tan conectada a ti ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es eso?